Sí, efectivamente, finalmente hemos podido instalar la diligencia de la declaración anticipada del testigo que había sido solicitada por la Fiscalía desde el año 2019. Durante la jornada de la mañana se dieron lugar a una serie de incidentes entablados por los diferentes defensores, los cuales fueron resueltos por la señora jueza, declarándolos sin lugar, instalando a partir de las dos y media de la tarde la diligencia y la recepción de la declaración de este testigo. Ahorita nos encontramos recesados, hemos sido convocados para continuar la misma el día de mañana. ¿De qué elementos probatorios ha aportado esta declaración? La declaración básicamente refiere acerca de las distintas imputaciones de los imputados que se encuentran en este proceso. Estamos hablando de 28 personas, una serie de sociedades, inmuebles y vehículos, siempre relacionados con la sustracción de fondos durante la administración presidencial de Carlos Mauricio Funes y el lavado de activos que fue producto de este pecular. Bueno, este día solo la instalamos y se ha iniciado la declaración del testigo. Ahorita en este momento estamos en un receso y el día de mañana se va a continuar. ¿Cuáles han sido los elementos probatorios que ha dicho el testigo criterio? No hay información directa. Como defensa técnico nos sentimos satisfechos porque no ha habido ningún elemento adicional incriminatorio en el caso de nuestro representante. ¿Cuáles son las expectativas que tienen por el día de mañana? Muy favorables. Se ha cumplido con lo que hemos dicho en otros momentos. Entonces, contra la doctora Banda no hay ningún elemento contundente, ni directo ni indirecto, que la pueda incriminar en los ilícitos que le están atribuyendo. Bueno, mire, pensamos que vamos bien con el proceso. Es un proceso que Fiscalía ha solicitado, como lo dije desde el principio. Espero que el día de mañana se termine esto, ¿verdad? Porque la verdad es que se está dilatando el proceso y se están haciendo una serie de situaciones de que en realidad no tendrían que ventilarse, ¿verdad? Pero, sin embargo, pues uno respetuoso de las leyes y de lo que la Fiscalía y la señora juez, pues, ha otorgado, pues, vamos a seguir mañana y esperamos nosotros de que no se dilate más el proceso, ¿verdad? Sino que también, pues, que de esta manera pasemos a lo que a nosotros más nos interesa, que es la etapa de instrucción en la cual se dé la audiencia preliminar y ahí se va a demostrar la inocencia de nuestro defendido, ¿verdad? Y, pues, que esta diligencia es una diligencia que, para mi forma de ver, es impertinente. Pero, sin embargo, como está ordenada, hay que respetarla, ¿verdad? Así es de que esperamos mañana que continúe a las 8 y 30 de la mañana y, pues, que se termine, si es posible, al día de mañana o dependiendo de lo que la señora jueza, pues, diga. Bueno, este proceso inició allá por el 2018 en el juzgado séptimo de instrucción. Entonces, las leyes le dan dos años para que puedan ventilar ese delito. Ahora, lo que ha prescrito es la detención en la que él se encontraba de dos años, tanto en este juzgado, que fue primero la iniciación en el séptimo y ahora pasó al octavo, como en el juzgado, que inició en el noveno y después pasó al cuarto de instrucción. En esos dos casos, pues, la detención de don Miguel Menéndez ya caducó, ya prescribió. Pero solo hay un delito pendiente que no ha prescrito, que es el nuevo que le impuso el juzgado tercero de instrucción, que es en el que se ha solicitado una audiencia especial de recepción de medidas cautelares. Entonces, él solamente se encuentra ahorita prácticamente en detención, que es la medida más gravosa, por el juzgado tercero de instrucción, no por estos dos juzgados, ¿verdad? Pero él siempre se encuentra vinculado a los procesos, tanto en este juzgado como en el cuarto de instrucción. Entonces, yo no quiero que se confunda, que yo estoy diciendo que ya, no, 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 el delito no ha prescrito. Lo que él prescribió fue la detención de dos años que él tenía, eso es lo que prescribió. Ok.